Yo hice aquí mis servicios y mis prácticas, hubo la oportunidad de ingresar en la empresa y bueno, prácticamente ya tengo 17 años o ya voy a cumplir 17 años en la empresa. Cuando entré a hacer mi servicio social era Ruta 100, eso fue en el año 94. Posteriormente, en el 96, hice mis prácticas profesionales, que en ese momento así se le llamaba, para poder obtener una carrera corta. Posteriormente, o sea, años después, yo ingreso a la empresa, ya como RTP, en el 2004. Ahí empecé capturando bitácoras, hacer reportes que se envían a oficinas centrales, archivar, hacer los vales de mantenimiento. Había ocasiones que apoyaba la caseta de mantenimiento para elaborar vales para los mecánicos, que llegaban a pedir refacciones para entregarlos al almacén. Yo aprendí sobre las fallas mecánicas, realmente para mí era desconocido desde motor, transmisión hasta la llanta. No tengo ningún problema ahorita para decir cuál es la falla o de qué sistema estamos hablando. La importancia que ha tenido realmente mantenimiento en el organismo, pues, que hacen el reporte, elaborar el formato, para posteriormente entregarlos a los mecánicos, llámese mecánica, eléctrico, suspensión o radiador. Se puede decir que hay buen compañerismo. Si tenemos dudas en cuestión de trabajo, tratamos de exponerlo, de arreglarlo. Afortunadamente todos, o sea, hemos aprendido de todo. La verdad es un ambiente de cordia, aquí van a aprender mucho. Obvio es con el paso del tiempo, porque uno no entra sabiendo. Lo más importante aquí es el empeño que uno le ponga a su trabajo. Cuiden las unidades. La verdad yo he visto, yo soy una usuaria principal del transporte público, más de RTP, que usen, que cuidan las unidades y no se dan cuenta que es no solamente el espejo de la empresa, sino hasta de uno mismo como usuario. ¡Gracias!